Hoy estamos contentos ahora El sonido que con solo escuchar su nombre Impone respeto Impone respeto Majestuoso Vamos a continuar amigos, en esta ocasión tenemos bastante música Poco tiempo porque bueno, pues ya viene la presencia De el sonido Astuto Mix en esta ocasión Amigos Queremos continuar porque tenemos bastante música Mira que mejor que un tema sabroso Y bueno pues hoy Dedicando muy especial a la gente que radica En la Unión Americana, sí señoras La Costa Mesa, California Un tema del Grupo California Ahora sí, a ponerle sabor a la cumbia California Vamos, vamos Ahora sí que nadie se quiere sin bailar Un estreno para usted El Grupo California Acordió Ahora sí, a ponerle sabor a la cumbia California Vamos, vamos De el lengua igual, Carlos de Luis Hasta Santa No hablo California Vamos sabroso Así voy tirando pasos de ambiente Porque esta cumbia está bien prendida Así se baila la cumbia Cumbia con sabor Esa cumbia está bien prendida La cumbia está bien prendida California Así se baila la cumbia en montería Con la cumbia y tres Tizaje agua ardiente Así se baila la cumbia en montería Así se baila la cumbia en montería Vamos, vamos Vámonos Aquí voy tirando pasos menuditos Cuidándole a la cumbia en montería Y compadre el oso maloso Ese Huiscas Sonido Ruta 66 Sonido exterior Puebla Carlos Enrique Morales Manaje Un, dos, dos Así se baila la cumbia en montería Suena la cumbia Suena la cumbia Venga en especial para Los niños en el ese Hasta barbechos Lavándale El árbol triste Ajá Venga que sabroso dice Así se baila la cumbia en montería Con la barca y tres Tizaje agua ardiente Venga para la cumbia en montería Sabroso Venga que sabroso Venga que sabroso Venga que sabroso Venga que sabroso Menudito Y dándole vuelta Puedo con mi negra Aquí voy tirando pano menudito Venga mi compadre Venga que sabroso 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 Se baila la cumbia sabanera Cuatro paquetes Vela y un traguito Se baila la cumbia sabanera Producciones Carlita Venga aquí Carlos Enrique Morales Un, dos, un, dos Así bonito el acorde Mira que bonito se ve toda la banda bailando Un estreno En Nicolás Romero Luis Perea te saluda Son Nicolás Majestuoso Mira que sabroso Vamos sabroso Ven para allá Ven para allá Con la banda de la camacho Así se baila la cumbia Así se baila la cumbia Venga sabroso Venga sabroso para Los meninos en tráfico Siempre con el majestuoso Venga Venga supercabo Israel Como dice Venga supercabo Venga si se baila la cumbia sabroso DJ Jorskar Luis Perea Sabón Vengo Dale para atrás chamaco Dale para atrás A Corrión Vengo El grupo California Un estreno en México Sabroso Ya lo sabroso mi niña Grita la huelpanita Sabroso Así se baila la cumbia En Nicolás Romero Pero Pero ¡Jante! Esta cumbia está bien prendida Ringo que es sabroso Talla guardiente Así se baila la cumbia En Montería Con navaja y tres Talla guardiente Así se baila la cumbia Venga mi chica es venero Sabroso Monty Este El Junior Gómez Para la bella gris Sabroso Morena Chapeada Que bonito baila Cumbia en la arena Con una pollera Larga y toriada A ti se baila La cumbia en Cartagena Con una pollera Larga y toriada Llegaron los chabacos Niños Crazys Siempre con el majestuoso papá Gutiérritos Hijo mío La huichomanía Es otra cosa Llegaron los niños En silencio Todos los picudos Los hombres de negro Vuelta ya Qué bonito el estreno en México Un estreno Se baila la cumbia en montería Con una barca y tres En México Grupo California Carlos Enrique Morales Sonido en serio Puebla Dale ritmo La huichomanía Es otra cosa Con una pollera larga y toriada Que bonito baila Cumbia en la arena Con una pollera larga y toriada A ti se baila la cumbia en Cartagena Con una pollera larga y toriada A ti se baila la cumbia en Cartagena Fija que sabroso Dale, dale, dale Majestuoso Me encanta Sabor Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Así que suene, así que suene El grupo California Dale, 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 dale Lleganos mis ahijados Chicos que en él Villa del Carbótice Fue presente con El sonido que con solo escuchar su nombre Impone respeto Impone respeto Majestuoso ¡Qué bonito suena el acordeón! Producción Escarlita Nicolás Romero Yo esperé a que saluda Sonido Majestuoso Pega que es sabroso ¡A con esa mi cumbia! ¡Ai se va! Aquí lanzamos otro éxito El Nicolás Romero Estreno mundial El Nicolás Romero El grupo California Así se baila la cumbia Se baila la cumbia No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Gracias.